Hola, me llamo Emma, vengo a mi prueba hoy. Muy bien, perfecto, tomen asiento. Gracias, me llamo Emma Dixon, tengo 27 años y soy de Kent. Estuve aquí hace seis meses y espero que las modificaciones sean exactas para que sea mi último ajuste. ¿Cómo era cuando te lo probaste? Estaba muy largo, así que lo acortaron un poco y espero que esté perfecto ahora. Como tengo una imagen perfecta en mi cabeza, tengo grandes expectativas de cómo será, así que espero poder aceptarlo. Hola, señoritas. Hola. ¿Quién de ustedes es mi encantadora novia? Soy yo. Hola, mucho gusto. ¿Y a quién has traído hoy? Traje conmigo a Emma, mi dama de honor. Hola. Perfecto, otra Emma. Sí, Natalie, mi hermana. Hola, mucho gusto. Traje a Kimberly, otra de mis damas de honor. Excelente. Y mi mamá, Debbie. Hola. ¿Y cómo se llama tu prometida? Joshua. Él es estilista, es algo bromista. Nos comprometimos en mi cumpleaños 25 en Brujas. Estábamos posando para una foto y antes de que tomaran la foto, sacó un anillo de su bolsillo y me pidió matrimonio. ¿Dónde va a ser la boda? La boda será en México, en la playa. Muy bonito. Así que por eso elegí un vestido de una tela muy ligera. Ligero, ya eché un vistazo, debo confesar. Sí, en serio. Es hermoso. ¿Y has pensado en el calzado que usarás para ese vestido? No usaré zapatos, solo joyas para los pies. Perfecto. Muy bonito, estarás descalza. Sí. Debemos asegurarnos de que el largo sea perfecto para ti. Entonces, si estás lista, vamos a ponértelo. Sí, suena bien. Perfecto, sígueme. Adelante, Emma. Ay, ahí está. Bueno, se ve algo corto, pero espero que esté bien. No se puede regresar. Te ponemos el vestido. Sí, por favor. Y revisamos el largo que sea correcto, ¿está bien? Muy bien. Mientras me pongo el vestido, me preocupa que puedan haberle subido demasiado. Si no está todo perfecto, no sé qué voy a hacer. ¿Cómo te sientes? Sin duda me encanta, tanto como la primera vez. Es como lo recordaba. Me queda como guante, no tiene nada de malo. El largo se ve fabuloso. Se ve perfecto, en verdad es un alivio. Es increíble usar el vestido, ojalá pudiera usarlo siempre. En cuanto me lo puse, supe que era perfecto. Todas las chicas que vienen hoy contigo ya lo vieron. Todas lo vieron. Mi mamá y mis damas de honor solo vieron la muestra, así que no lo han visto bien ajustado. ¿Cómo crees que van a reaccionar cuando lo vean? Ojalá a mi mamá le guste un poco más que la última vez, porque no era su favorito. La primera vez que me probé el vestido, mi mamá no estaba tan enamorada de él como yo. Ella prefería otro vestido. Así que espero que a mi mamá le guste tanto como a mí. No puede ser, se ve increíble. Absolutamente increíble. Creo que es realmente asombroso. Es absolutamente increíble. Tienes un gran trasero. No puedo dejar de mirarlo. ¿Mamá? Sensacional. Absolutamente hermoso. Este fue definitivamente el mejor. ¿En serio? Sí, absolutamente. A mi mamá le encanta. Eso me hace muy feliz. Y empezó a llorar. Lo que nunca pensé que sucedería. Estaba muy sorprendida. Creí que eras la reina de hielo. Oh, bueno. Supongo que es porque se ve hermoso. Muy hermoso. Me siento increíble. Me encanta. En verdad me siento como una novia. Y lo siento un poco más real. Ahora sí que estoy lista para México. Así me quiero ver cuando camine hacia el altar. Perfecta. Perfecto para la playa. El vestido ha hecho que la boda sea perfecta. Estoy muy emocionada. Ya quiero caminar al altar. Desde el momento en que te conocí, supe que eras la persona con quien quería compartir mi vida. Te desposo con esta argolla. Con todo lo que tengo y todo lo que soy. Felicidades. Puedes besar a la novia. Ver la expresión de Josh hizo que hoy fuera muy especial porque sabía que él no esperaba verme con un vestido como este. ¡Salud! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!